De la columna de deportes con Mauro Má, nos vamos al móvil. Vero Jevalier nos convoca. Adelante, Vero. Te escuchamos, te vemos. ¿Por dónde andás? Muchas gracias. Gracias, Lore. Nos encontramos en este momento en la zona de la terminal Tres Cruces, en la cual todavía es intenso el movimiento a esta hora de la mañana. Vieron cómo sucede frecuentemente que es muy dinámico de un minuto al otro lo que pasa, pero les puedo contar que en el ratito que hace que estuvimos aquí esperando para conversar con ustedes, han salido cuatro news internacionales y además diversos toques desde y hacia el interior de nuestro país. Y justamente la información que brinda Pablo Saraví desde la terminal es que en esta temporada de vacaciones de primavera, que cuenta desde el 16 de septiembre hasta el cierre, que es el día de hoy, se estuvo en los 9.700 coches entre partidas y arribos. Es importante destacar con respecto a este dato también que el 11% corresponde a viajes internacionales casi en la totalidad con Argentina, pero que, como se pudo ver también, Argentina ha sido uno de los destinos más elegidos, no solamente con partidas y arribos solamente desde la terminal de ómnibus, sino también por mar y por tierra, viajando también en vehículos privados. Ha sido sin dudas uno de los principales destinos que se han elegido por parte de los uruguayos para quienes tuvieron este azueto de primavera. Ahora va de a poquito decreciendo, nos decía que en la mañana iba a ser cuando el movimiento fuera más intenso, pero que en el correr de las horas se iba a ir normalizando hasta ser un lunes normal. Volvemos con ustedes a Estudios. Muy bien, Vero, muchas gracias por esa información y cómo luce la terminal de Tres Cruces en este final de receso de primavera.